Leo Messi fue recibido en París como un rey. A su llegada a la capital francesa, el futbolista argentino fue aclamado por cientos de aficionados que lo esperaban desde temprano en el aeropuerto. Y él no los decepcionó. Saludó desde una ventana, luciendo una camiseta con el lema Aquí es París. Francamente me dio escalofríos ver a un jugador excepcional como él. Francamente representa el futuro y diría que gracias a él podemos ganar la Liga de Campeones. Es una leyenda, es la llegada del Balón de Oro, es enorme. Contamos con él para la Liga de Campeones. Hace dos años que estamos cerca y esperamos que ahora se dé. Esperamos más victorias, tal vez la Champions, no sabemos, tal vez. Estoy muy feliz. Bienvenido Messi y viva Francia. A sus 34 años, Messi firmará con el PSG una vez que supere el reconocimiento médico. Su padre y representante, Jorge Messi, lo confirmó el martes, poco antes de que la familia en pleno viajara desde Barcelona hacia París. La prensa francesa habla de un acuerdo entre ambas partes en torno a un contrato de al menos dos años, con un salario anual neto de unos 40 millones de euros.